Hola, buenas tardes a todos mis amigas y amigos. Hoy te traigo unos tips sobre los beneficios del bicarbonato de sodio que no te debes perder. Todos sabemos que el bicarbonato es un producto natural con muchos beneficios y usos. Hoy te traigo algunos de estos beneficios y usos, por lo que es muy conveniente tener este producto en nuestra casa. El bicarbonato de sodio no contamina el medio ambiente, por lo que es muy bueno para usarlo sustituyendo productos industriales que además de dañar el medio ambiente, pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Perdón. Aquí te traigo algunos tips para el uso de este maravilloso producto. Quita los malos olores a los zapatos. Aplica una o dos cucharadas en los zapatos mientras no los uses. Remueve el bicarbonato cuando vayas a ponerlos. Limpia nuestro lavavajillas. Para mantener tu lavavajillas limpio y sin olores, espolvorea una cucharada rasa de bicarbonato en la puerta del lavavajillas o mézclalo con el detergente que vayas a usar. Y de esta forma mantienes limpio el interior del lavavajillas y todo lo que tengas dentro saldrá más limpio y brillante. Si tienes gaticos en tu casa, para eliminar el olor de la caja de los gatos, aplica bicarbonato de sodio en una capa. Primero, en la caja que utilizas como baño de tu gatico, pon debajo una capa de bicarbonato y después añades la arena. Esto va a reducirte los olores. Para exfoliar la piel, ya hace poco puse un video específicamente de la exfoliación con bicarbonato. Y para mejorar el aspecto de tu piel y dejarla más suave y más limpia, y para que absorba mejor los aceites o cremas que apliques después, usa el bicarbonato de sodio para exfoliar tu piel. Es muy sencillo, solo tienes que hacer una pasta con agua y bicarbonato en la palma de tu mano y aplicarlo en el rostro, dando suaves masajes en forma ascendente y luego enjuagas con agua tibia o fría. Esto puedes hacerlo una o dos veces por semana. Para lavar la ropa. El bicarbonato de sodio para lavar la ropa, puedes hacerlo en lugar de utilizar detergente o puedes mezclarlo con el detergente, echando una cucharada por cada tres kilos de ropa. De bicarbonato al detergente. Si vas a lavar con detergente solo, con esta medida no tienes que usar el detergente, pero si quieres usar el detergente, añádele bicarbonato al detergente. Además de limpiar muy bien la ropa, su efecto blanqueante hará que tu ropa quede muy blanca y desaparezcan las manchas. También puedes usar detergente y bicarbonato junto como ya te dije. O bicarbonato solo o bicarbonato con el detergente. Para lavar las frutas y las verduras. El bicarbonato de sodio sirve para retirar los restos de suciedad de frutas y verduras. Toma la fruta o verdura que quieras lavar en la mano previamente mojada. Echa un poco de bicarbonato. Frota bien toda la superficie de la fruta o verdura. Frótalo durante un minuto o dos minutos y después enjuaga bien para retirarlo completamente. Para el mal aliento. El bicarbonato de sodio funciona para eliminar el mal aliento o halitosis como se llama. Cuando se ha comido algo fuerte como por ejemplo ajo o cebolla, lavarte los dientes a veces no es suficiente para eliminar el olor. Solo tienes que echar media cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua y enjuagarte la boca o hacer buches con esta mezcla. No solo funciona para el ajo o la cebolla. El bicarbonato es capaz de eliminar el mal aliento de forma natural. Para la picadura de los insectos. El bicarbonato de sodio para las picaduras de insectos. Sirve para aplicarlo cuando te ha picado algún mosquito u otro insecto. Este remedio natural sirve para aliviar la picazón. En un pequeño recipiente echa una cucharadita rasta de bicarbonato y añade la suficiente cantidad de agua como para obtener una pasta que no sea demasiado líquida. Aplícala sobre la picadura y déjala actuar durante varias horas. Puedes taparlo para que el bicarbonato se mantenga en su sitio. Este remedio es muy efectivo para combatir el picor y la comezón. Para blanquear los dientes. El bicarbonato de sodio para dientes más blancos. El bicarbonato de sodio puede ser un remedio natural efectivo para eliminar o reducir las manchas de los dientes y para que luzcan más blancos. Para usarlo solo necesitas un cuarto de cucharadita de bicarbonato que mezclarás con unas gotas de agua. Las suficientes como para obtener la textura no muy líquida. Cepilla tus dientes con esta mezcla como haces normalmente con cualquier pasta convencional. Pero haciendo hincapié en las zonas más amarillas o con manchas. No debes usarlo más de dos veces por semana. Bicarbonato de sodio para eliminar las manchas de café, té y vino Para limpiar las tazas y otros recipientes manchados de té, café o vino puedes blanquearla con bicarbonato de la siguiente manera. Echa una cucharadita de bicarbonato en la taza o copa o recipiente que quieres limpiar y añade la suficiente agua para cubrir la zona manchada. Déjalo así durante 24 horas y luego limpia las tazas como haces normalmente. Para baños de pies El bicarbonato de sodio para baños de pies se usa para eliminar las durezas y piel muertas y secas e incluso para eliminar hongos y conseguir unos pies más cuidados. En un recipiente suficientemente grande para que te quepan los pies añade agua caliente. No debe estar demasiado caliente hasta que puedas aguantarlo bien y añade una cucharada y media de bicarbonato. Date masajes en los pies haciendo especial hincapié en las zonas más conflictivas. Esto servirá para exfoliar bien los pies y dejarlos como nuevo. Después enjuaga los pies y aplica algún aceite o crema. Ponte unos calcetines y duerme así toda la noche. Por la mañana tendrás unos pies estupendos. Bicarbonato de sodio para el ardor de estómago Si has comido demasiado o has tomado alimentos que no te sientan bien y tienes ardores en el estómago el bicarbonato de sodio es lo que necesitas. Toma un vaso con unos 150 mililitros de agua y añade media cucharadita de bicarbonato. Mezcla y bebe poco a poco. En breve te empezarás a sentir mejor. Para limpiar los pisos Elimina la suciedad sin dejar marcas. Disuelve media taza de bicarbonato de sodio en un cubo de agua tibia y dejará tu piso brillante y limpio. Para limpiar la ropa, peluches y alfombras y dejarlos sin manchas ni olores. Para la ropa, agrega media taza de bicarbonato de sodio al jabón líquido. Para los peluches, polvorea con bicarbonato de sodio y deja reposar durante 15 minutos. Retira el bicarbonato con un cepillo y listo. Y para las alfombras, polvorea toda la superficie y déjalo reposar durante la noche. Luego, barre la mayor cantidad y aspira el resto. El bicarbonato de sodio también ayuda a perder peso. ¿Por qué? Porque nivela el pH, lo que promueve la eliminación de impurezas desintoxicando tu cuerpo. Esto último hace que tu sistema digestivo funcione en condiciones óptimas. También, las grasas y toxinas son eliminadas por tu organismo con mayor facilidad, acelerando el metabolismo, lo que te ayuda a quemar grasa. Pero antes de decidir consumir este producto, es indispensable que lo consultes con un especialista del tema o con tu médico de cabecera. Nunca uses ningún producto para mejorar tu salud sin antes consultarlo. Y de ese modo, no pones en riesgo la misma. Espero que te haya sido útil este artículo. Si es así, dale un me gusta, suscríbete a mi canal para que no te pierdas otros muchos videos de salud y belleza que subiré y compártelo con tus amigos y familiares. Y gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!